Mejorar el porcentaje de conciliaciones, así como la atención a los consumidores, en la línea de trabajo que la nueva delegada de Profeco en Nayarit, Nidia Valdés, seguirá en el Estado. El poder lograr las conciliaciones inmediatas en un mayor porcentaje, porque eso nos corresponde lograr en un menor tiempo darle satisfacción a las denuncias o los requerimientos que los consumidores quieren. Yo creo que es un gran reto que tenemos nosotros como institución que queremos lograr. Simplemente el hecho ya de erradicar las quejas, si lleva, como en toda institución que procura justicia, un procedimiento que pueda alargar la satisfacción para un consumidor hasta por tres, cuatro meses. Entonces, es por eso que estamos ahí con el reto de poder lograr aumentar el porcentaje de conciliaciones inmediatas. La delegada Nidia Valdés dio a conocer además los resultados del operativo que se montó durante las vacaciones de Semana Santa, que inició en el mes de febrero y que está próximo a concluir. En todo lo que fue el operativo se hizo un aproximado de 70 verificaciones, reforzadas 20 de ellas ya lo que fue el de jueves a domingo, en las cuales sí hubo un inicio de procedimiento por falta y sobre todo de exhibición de precios, pero también se logró una conciliación en beneficio de 40 consumidores. Nidia Valdés invitó a los consumidores a denunciar cualquier tipo de irregularidad a las niñas con las que cuenta la delegación de Profeco, ya que el trabajo continuará con el operativo del Día del Niño. Denise Rivera, Meganoticias.